Vamos a aprender a hacer un corazón con una tira de papel. Para ello necesitamos un papel, una tira. Y comenzaremos doblando una esquina, haciendo coincidir uno de los lados con el otro. Y seguimos doblando, y doblando, sacando bien el pico, y doblando, 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 doblando. Y el trozo que nos queda, lo guardamos. Lo introducimos por aquí. Nos ha quedado un triángulo, rectángulo, isósceles. Ahora cortamos los dos ángulos agudos. Redondeándolos un poco. ¿Lo veis? Por fin, apretamos en el centro. Y tenemos nuestro corazón. Otro corazón. Y otro. Y otro. Y otro. Que paséis un buen día, corazones.